Tu piquete llegó a los mil seguidores y para agradecer su apoyo todo este tiempo les estamos haciendo tres regalos. Solo tienes que suscribirte a nuestro canal y mandar a nuestro DM de Instagram una captura de la pantalla de que estás suscrito. Y entrar a la página de Instagram, arroba el chamusqueado, y en el post de este sorteo dejar un comentario con el hashtag tu piquete chamusqueado. Al llegar a los dos mil seguidores en el canal estaremos anunciando los tres ganadores, así que no pierdas esta oportunidad y corre ya a hacer los pasos. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué acontece en el panorama nacional? Mi nombre es Dr. Roberto Carlos Cacicuerdo y el día de hoy le doy la bienvenida a la Tiza News, su noticiero noticioso de las 10, donde le traemos lo más actualizado de lo que nos permiten contar. Claro está, esta vez estamos con las noticias de noviembre de 2019, en diciembre como acostumbran. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos con las noticias. El panorama nacional está movido últimamente, es que han ocurrido un montón de cosas en Cuba. Para empezar, hablemos de la situación coyuntural en Cuba. Reportes oficiales anuncian que luego de una situación coyuntural bastante fuerte, el país comienza a recuperarse y muchos sectores, como por ejemplo el del transporte, ya están normalizados. Normalizados. Eh, loco, ¿quién dio la noticia de esa? Un sorte. Normalizados, ¿dónde? Alguien que le avisa a los boteros porque los carros pa' vedado siguen estando full, ¿oíte? En otras noticias, la coyuntura no nos detiene y aunque estemos hasta el cuello, vamos a celebrar por todos los altos el 500 aniversario de la Fundación de La Habana. Para ello, hemos llevado a cabo un espectáculo con una cantidad de fuegos artificiales que ha sido la Tiza. Ahora, parece que se ha acabado el presupuesto porque nada más había una cámara para grabar el espectáculo entero. Loco, ¿tu viste el espectáculo ese? A mí me dio dolor en la serplicar de estar mirando para arriba el territorio así. Esa gente no tenía otra camarita para ponerle a otro ángulo, una historia de esa, hermano. Pero fue un espectáculo maravilloso, maravilloso, maravilloso. Lo cual demuestra que nos pueden apretar la tuerca, se puede poner coyuntural la cosa, pero no solo vamos a estar de fiesta toda la vida, con suerte. Una noticia muy sonada. Debido a la visita de los redes de España a Cuba, han decidido retirar a todos los perros de la calle. Pero hay un grupo grande de protestas contra este tema porque es que están tratando a los perros como perros. Coño, eso no tiene mucho sentido. Ustedes me entendieron, ¿no? El pueblo de Cuba repite, díganos a maltrato animal, no seas bestia. En otras noticias, un titular que se estuvo esperando durante mucho tiempo, finalmente Etexa escuchó nuestros reclamos. Después de tanto tiempo pidiéndole a Etexa una rebaja en los paquetes de datos móviles, tenemos ahora unas nuevas ofertas, más caras que las anteriores. ¿Qué coño están haciendo esta gente con suerte? Si no te bastaba con los precios caros de los paquetes anteriores, bueno, ahora tenemos otros paquetes nuevos a 35 y 45 que había respectivamente. Estoy considerando seriamente lo del acerto de Etexa. Pero bueno, tenemos otra oferta para personas extremistas de redes sociales, que son 150 megabytes diarios por un cañita. Eso no está full line, lo que te va a arruinar por carajo. No, vamos a estar en una palla con cubano promedio a un dólar diario, ¿me entiendes? Como siempre, Etexa, ¿qué te puedo decir? No esperaba nada de ti y aún así consigues recensionarme. En otras noticias, un grupo de jóvenes youtubers cubanos parodian la serie Casa de Papel con un video en que supuestamente van a acertar el Etexa. El público cubano y extranjero ha acertado muy bien esta parodia. Le ha gustado muchísimo. Sin embargo, el grupo de youtubers ha pasado a ser objetivo de interés en nuestro país. Ojo con el próximo capítulo, que puede tener un desenlace bastante interesante. Próximamente. Y como última noticia, es la tiza. Bueno, esta es la tiza, ni un poco de fe. Es la tiza, ¿me entiendes? El grupo de youtubers cubanos tuviste que celebrar a los mil suscriptores por todos los altos, porque son la tiza, con sorte y mil suscriptores no se consiguen todos los días. Y para ello se va a estar llevando a papo un mega sorteo que va a ser lo último que trajo el banco. Así que si no te lo quieres perder con sorteo, te voy a dejar por aquí una tarjeta y que pillo para que te llegue a verlo, porque es verdad que lo que estamos tirando ahí es arroco más, bro. Así que no te lo pierdas y llégate, mi hermano, que ni Etexa te regala cosas pensadoras. Eso es todo por hoy, pero no se preocupe, que nuestra Habana, coyuntural y maravillosa, siempre nos va a traer alguna nueva sorpresa. Así que probablemente el mes que viene tengamos que venir con otra edición especial de la Tiza News, su noticiero noticioso de las 10, donde siempre le contamos lo más actualizado de lo que nos permiten hablar, claro está. Eso es todo por hoy, si no quieren perderse otro noticiero, por supuesto se pueden suscribir dando el botón que aparece por esta esquina de la pantalla. Tú le das ahí, activas la campanita y te enteras de todo lo que acontece en el panorama nacional. Si este video te ha gustado, no dudes en apoyarlo con un like y nos vemos el mes que viene en la Tiza. ¡Suscríbete al canal!